¡Mirá lo que es! ¡No! ¡El triángulo! ¡No! ¡Qué hipotenusa! ¿De qué es? Bueno, esta es la pirámide nutricional. ¿Sí? Es la pirámide alimenticia. Es una suerte de guía. ¿Sí? Para que todos sepamos cuántas porciones de distintos... Ah, no, pero esperá. Entonces, ¿esta es la base? Esta es la base, mirá. Se ve así la... Ah, esperá, 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 esperá. Vení, fíjate, esta es la base. A ver, a ver. Mirá, fíjate, vení. Vení, no, no, vení, vení. Vení, vení. Mirá, mirá. Esta es la base. Esperá, esperá. Fíjate, esta es la base. Esta es la base. O sea, acá está la base de la pirámide. Estos son los carbohidratos. Los carbohidratos. Mirá, la papa, esto no, fideo no, choclo no, choclo no. Cereales. Papa, rejilla no, cereales, arroz. Esa es la base, esa es la base. Esto es... Esto? Frutas y verduras. ¿Vos sos nutricionista? No, para nada. Ah. Lo tuve que estudiar. Ok. ¿Por qué? ¿Pero vos lo hacés esto? Sí, 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 hago pizzas temáticas. Ah, ok. Mirá. La gente pregunta. Ah, ok. Y esto es el segundo escalón de la pirámide. Claro, tenemos frutas y verduras. Tenemos fugaceta, tenemos caprese, donde tenemos albahaca, tomate. Sí. Tenemos berenjenas grilladas con brócoli. Sí. Bueno, y acá tenés frutilla, banana, uva morada, pera. ¿Y esto acá? Acá tenemos lácteos y carne. Es así la pirámide, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lácteos. Mirá las proboletas. Mirá, claro. Esto es todo pizza de proboletas. ¿Y qué más? Acá tenemos roquefort, tenemos parmesa. ¿Qué pizza, por favor? Sí. ¿Y esto acá? Y esto, bueno, son los aceites y grasas, ¿sí? Y dulce, todo lo dulce, que hay que comer poquito. Tenemos leche condensada. Claro, porque de esto, poquito. Mirá, de esto, poquito. De esto ya vamos morfando un poco más, ¿no? Esto hay que comer porque es muy bueno. Sí, claro. Y tanto de todo esto, tanta papota abajo, ¿sí? Hay mucha energía, energía, ¿sí? Que te da para el cuerpo y para el cerebro. Porque para mí el piso mejor es este. Y esto te aporta mucha fibra. Sí. Vitaminas, minerales. Y poquito de este. Poquito. Sí. Poquito de este. Y fritas también. La papa frita abajo. Abajo. No, de esto mucho, dice. No, la papa frita abajo. No, esto dice que le tenés que meter papota sin miedo, ¿eh? Eso no creo. Las otras, las rejillas. A ver, nos vamos a un corte. Las rejillas. Todo esto, todo esto mucho, ¿eh? ¿Sabés que lo estoy haciendo bien, eh? Ahora me...